Al igual que Clara, todos los años, durante 20 años, siempre decimos lo mismo. ¿Y ahora qué vamos a decir? Y siempre nos peleamos, no habla tú, habla tú. Pero, al igual que Clara, yo también tengo muchos sentimientos encontrados. Yo ayer expresaba que, bueno, un evento que sucedió me afectó mucho, porque volví como a vivir cuando me informaron que Mirna había sido asesinada. Pero inmediatamente estábamos en un conversatorio, y Ricardo Falla nos recordó que eso lo que significa es que Mirna está presente, que a muchos grupos todavía eso les molesta. El ver a muchos actores aquí hoy, sobre todo ver también a Jenny, que hizo su poema. Y recuerdo que fue la primera acción que ella me ayudó a hacer ante la Procuraduría de Derechos Humanos. Y ahí está la Procuradora Junta, María Eugenia, que también durante 20 años hemos tenido muchas discusiones, porque igualmente yo le reclamé, ¿cómo así? Que tienen el caso de Mirna como un crimen de pasión. Y yo decía, esto era evidente, que tenía un mensaje y que venía del ejército, como un asesinato selectivo. Y hablábamos con el abogado que está allá también, que ahora es parte de la Procuraduría de Derechos Humanos, y decíamos, ¿quién iba a pensar que hoy íbamos a estar aquí? Pero lo que más me alegra es ver a tantos jóvenes, y de esos jóvenes veo también, como decimos en la Fundación, a muchos hijos e hijas de la Fundación y de Avanzo, que son 20 años. Pero hay otro hecho que también creo que hace diferente, paradójicamente, este acto. Y tanto Ricardo como Clara decían, bueno, si Mirna supiera por qué es que Helen Mack se está metiendo en esta cosa de la reforma policial, que Mirna me estuviera alegando. Y que en la Fundación hemos tenido mucha discusión al respecto, ¿por qué comprometerme yo con la policía? Pero yo les decía que es parte de un proceso que yo también tengo que cerrar. Si no hubiera sido por un policía, que tuvo el coraje de hacer una investigación, que tuvo el coraje también de ratificarlo ante los tribunales de justicia, hoy Mirna no hubiera tenido caso. Y siempre he recordado que hubo una simbiosis en el momento en que tuve que ir a reconocer el caso de Mirna. Y de ahí por qué mi vida dio 180 grados. Y ver a jóvenes de la academia, el día de hoy, solamente quiero recordarles que hay mucha población campesina. Que si bien es cierto, hay un gran porcentaje que viene del oriente del país. Hay muchos quechés y chés. Hemos visto las estadísticas y probablemente sus padres, sus abuelos, fueron parte de esa población perseguida y masacrada. El hecho de que ustedes estén aquí como policías, y por favor entiendan que no quiero aprovechar este espacio para decir que quiero, pero es un compromiso en el que queremos que esta cultura policial cambie. Porque queremos que los policías y nosotros los ciudadanos veamos a ustedes, futuros policías, que tienen que estar cercanos a una población. Que si en aquella época hubo un comisario común y corriente, con todos sus defectos, no era un ángel, pero que murió en el servicio de sus deberes, cumpliendo su responsabilidad, ustedes lo pueden hacer. Ustedes no pueden estar acuartelados, cerrados, haciendo que la población no existe. Tienen que acostumbrarse a cambiar esa cultura y está en sus manos porque son jóvenes, como todos los jóvenes que pasaron acá. Que tenemos que seguir siendo críticos a lo crítico. Y eso es lo que Clara nos ha enseñado. Que hay un sistema que no se puede seguir reproduciendo, que lo tenemos que cambiar nosotros y que eso depende de nosotros. A los jóvenes tienen que asumir la responsabilidad de crear una nueva época. Yo veía al joven antropólogo aquí hablando con tanta emoción, con tanta vida. Y eso es, los jóvenes están en sus manos. Veo a Luqui, veo a los niños, que si Mirna estuviera aquí viva, le daría mucho orgullo. Y mucho orgullo ver a Luqui. Porque efectivamente una semana antes de morir me hizo prometer que Luqui iba a ser una, tenía que ser una profesional comprometida. Y lo es. Así que, muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a la juventud. Aquí estamos haciendo canciones, poemas, porque Mirna sigue presente. Mirna sigue viva. Y eso es lo que nos ha dado la fuerza para seguir. Nosotros volvemos a reiterar nuestro compromiso en la lucha contra la impunidad. Y eso es lo que dice un movie. A 20 años, nuestra lucha por la impunidad continúa. Así que, muchas gracias a todos los que han venido aquí. A los que, en un primer momento, me acompañaron. Jenny, Clara, Amema. Que siempre, ¿verdad? Con esta... Bueno, soy una persona muy irreverente, ¿verdad? Pido perdón. Las veces que he ofendido a muchos. Pero que, creo que, podemos construir una Guatemala más. La reconciliación, el perdón, no son cosas fáciles. Son cosas personales. Y que tenemos que pasar todos por un proceso. Y cuando ya me sentí en condiciones de ir conciliando, pues estas contradicciones que yo misma tengo, fue que adquirí este compromiso de trabajar por la policía. Siempre dije que en algún momento iba a tener que agradecerle y devolverle a la policía el sacrificio que muchos policías han dado a su vida por la población guatemalteca. Y que, muchas veces, hemos sido ingratos en no reconocérselos. Así que, muchas gracias a todos y a todas por estarnos acompañando este día. Gracias. 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 Gracias.